Muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Hoy día vamos a ver la importancia de las redes de contacto, cómo expandir nuestras redes de confianza. Lo va a ver Mónica Berger, ahora las voy a presentar más apropiadamente. Vamos a ver las redes de confianza, consejos prácticos por Tetena Parodi y Jimena Díaz nos va a hablar de otros canales de recolocación. Así que esperamos sea un día que les resulte muy útil, muy práctico y que todo lo que compartan nuestras expertas consultores sea de total utilidad para todos ustedes. Hola a todos, nuevamente aquí, listos para empezar en dos minutos, los que están puntualitos y gracias por acompañarnos. Estamos listos para empezar en exactamente dos minutos. Aquí con el equipo de LHH-DBM Perú, listos para empezar y presentando, teniendo casi todo listo para empezar con estrategias claves para encontrar trabajo, nuestro módulo 3 de esta serie que venimos ofreciendo para ustedes, en un esfuerzo que hacemos con todo cariño y para todos ustedes. La idea es poder facilitar nuestra experiencia, lo que hemos aprendido todos estos años, nuestra metodología, como saben, LHH es la empresa número uno en temas de outplacement y en el Perú también. Así que estamos acá listos para traer a ustedes lo mejor que existe en el mercado peruano y en el mundo, en realidad en metodología, en experiencia, en técnicas que vamos a compartir para ustedes hoy día. Así que en un minuto empezamos. Ahora sí, muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidos a nuestro tercer módulo de nuestro programa Estrategias Claves para Encontrar Trabajo que LHH-DBM Perú trae para todos ustedes hoy. Hoy es, como saben, el tercero de nuestros módulos de una serie que terminaremos el próximo viernes, también a las 3 de la tarde, desde ya invitados todos. Hoy día vamos a compartir tres módulos muy importantes de este proceso, de estas estrategias que son claves para mejorar nuestras posibilidades de recolocarnos. Hoy día Mónica Berger, Master Coach de LHH Latam, va a compartir con nosotros la importancia de las redes de confianza, de las redes de contacto. Tatiana Parodi, consultora asociada de LHH-DBM Perú, va a compartir redes de confianza, redes de contacto, consejos prácticos. Y Jimena Díaz, consultora asociada desde Arequipa, va a compartir con nosotros hoy día otros canales de recolocación. Espero que puedan todos disfrutar de esta sesión, ojalá aprender mucho. Estoy segura que los tips, las herramientas, la metodología, las experiencias que van a compartir con ustedes van a ser muy valiosas, sobre todo para aquellos que quieran aprender lo más posible para prepararse y estar muy listos a ese trabajo en sí mismo que es estar en proceso de recolocación o prepararse para encontrar un nuevo trabajo. Como ustedes ven, nunca hablamos de buscar trabajo, siempre hablamos de encontrar trabajo, porque creo que ese es el modo en el cual uno tiene que ponerse, en el modo de estar muy claros, muy lúcidos con el objetivo de lo que yo quiero, a dónde voy y cómo lo voy a conseguir. Creo que sin más, los voy a dejar ahora con Mónica, que empezará esta tarde. Y bueno, si quieren aprender mucho, aprovechen, pueden verlo cuantas veces quieran, compártanlo con amigos, familiares y demás, saquen lápiz y papel, y si no, y muy atentos que lo que van a escuchar ahora es información muy valiosa y, como dije hace un rato, preparada para todos ustedes, con mucho cariño por todos nosotros. Muchas gracias. Ahí los dejo con Mónica. Gracias, Inés. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy contenta de estar con ustedes, compartiendo un tema muy importante en esta etapa, cuando estamos pensando, en realidad, en la vida profesional en general, en la vida en general, y sobre todo cuando estamos evaluando nuevas posiciones, la red de contactos es muy importante. ¿Y qué es la red de contactos? Es este proceso que permite establecer y mantener de forma intencional relaciones con otras personas. ¿Quiénes son estas personas? Nuestra familia, nuestros amigos, amigos del colegio, amigos de la universidad, amigos de nuestros trabajos, de los anteriores trabajos, los amigos que tenemos en las redes sociales, los amigos que tenemos, por ejemplo, en Facebook. Es toda esta red que tenemos de amigos y de conocidos y de familia. Es la herramienta más importante para acercarnos a la mayor cantidad de posiciones de empleo disponibles en el mercado, ante todo las que no son públicas. Y si pensamos en la realidad del mercado laboral, más del 80% de las posiciones que existen en el mercado no se publican. ¿Y cómo llegar a estas posiciones? A través de esta red. No podemos nosotros multiplicarnos, pero nuestra red puede estar atenta a esas posiciones, puede ayudarnos a ser nuestros ojos y nuestros oídos en el mercado, puede ayudarnos a ser nuestros voceros en el mercado. Es la estrategia para obtener acceso a información y apoyo de las personas que uno conoce y de las que éstas a su vez conocen. Y es muy importante tener en cuenta que es información y apoyo lo que nos permite la red de contactos. No favores, no trabajo. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Y la familia juega un rol muy importante en esta red de contactos. Y la familia muchas veces pensamos que está al tanto de todo nuestro recorrido profesional, que está al tanto de toda nuestra trayectoria y nuestros logros. Y hace unos años una ejecutiva de las que asesoramos en procesos de transición comentó que la hermana con la que ella compartía, incluso había compartido dormitorio toda la vida, a quien le tenía mucha confianza, le pidió que la ayudara a ensayar su presentación, la presentación en 90 segundos que hemos visto la semana pasada con Aida. Y cuando terminó de dar su presentación, la hermana le dice, ¡Wow! Todo eso has hecho, ¡qué increíble! Y muchas veces damos por hecho que sí, que la familia está al tanto de todo lo que hacemos y no necesariamente es así. Necesitamos que nuestra familia juegue a nuestro favor, que nos apoye. Y no pobrecito, que mi hermana se quedó sin trabajo, pobrecito, que mi marido está sin trabajo, o que mi pareja. No, que jueguen de manera positiva. Siempre hemos sido personas exitosas, estamos bien enfocados en conseguir una nueva posición, tenemos nuestro objetivo claro, que nuestra familia nos ayude de esa manera, de manera positiva, a decir eso, a ayudarnos a hacer nuestros voceros y nuestros ojos y oídos en el mercado. Y hay que pensar en la red de contactos, pensar a largo plazo. Construir lazos antes que los necesitemos. Y puede ser que hemos desaparecido, y no hay peor pecado que desaparecer, pero estamos a tiempo de enmendarlo. Y aprovechemos que estamos en julio, mes de fiestas patrias, aprovechemos de saludarnos, de saludar a los amigos, a los conocidos. Siempre hay motivos para podernos acercar, cumpleaños, saber cómo están, cómo están pasando este momento. Acercarnos a la red es muy importante y nos va a ayudar en esta etapa. Tejer redes de confianza. Manejar nuestra red de contactos es actualizar a nuestros amigos, como hemos visto, como el caso de esta chica que les conté, de actualizar a la hermana, a la familia, restablecer y reescribir la relación en nuevos términos. A veces hemos dejado de ver a una persona desde el colegio, por ejemplo. Y en el colegio puede ser que no hayamos tenido buenas notas o que hayamos sido de las personas más traviesas del colegio y se han quedado con esa imagen. No saben que estudiamos una carrera, no saben que hemos sido exitosos en nuestra carrera. Entonces es importante actualizar a nuestra red de nuestra carrera, de nuestros logros, que sepan la imagen que hoy tenemos, la reputación que nos hemos ganado y compartirlo con mucho entusiasmo. Hay que renovar ese vínculo. Y ser coherentes con cada una de las personas que hablemos en nuestra red, transmitir el mismo mensaje. Nuestro objetivo debe ser para todos, es el mismo objetivo que es mi objetivo. Mostrarnos positivos y exitosos. Y como hemos visto también la semana anterior, y en semanas anteriores, nuestra palabra del total de la comunicación vale solo entre el 7 y el 10%. Necesitamos que nuestro tono apoye la palabra y que nuestro lenguaje corporal apoye nuestra palabra. Entonces, en todo esto necesitamos que nuestro mensaje sea muy coherente y que llegue a cada persona por igual. Y fíjense, esta es la descripción de la red. Si yo quiero llegar a mis empresas objetivo, quiero conversar con los responsables de contratación, ¿quiénes son los responsables de contratación? Son estas personas que necesitan cubrir una posición. Son estas personas que podrían ser nuestro jefe en la siguiente oportunidad de trabajo, en nuestra empresa objetivo. Entonces, yo puedo llegar de pronto a una de mis empresas objetivo porque tengo un contacto dentro de la empresa. Pero puede ser que no tengo un contacto dentro de la empresa y a través de mis contactos primarios de estas personas que yo conozco de manera directa pueda llegar a mi empresa objetivo A. Pero para llegar a la empresa objetivo B, de pronto entre mis contactos directos, entre mis contactos primarios, no tengo a nadie que me abra esa puerta. pero a través de ellos llego a unos contactos secundarios y ese contacto secundario me puede ayudar a llegar a mi empresa objetivo B. Y puede ser que para la empresa C necesite un tercer nivel y para la empresa D necesite un cuarto nivel. La red es infinita. Entonces, hay que aprovecharla, aprovecharla al máximo. Y para que este proceso sea un proceso ordenado, organizado, necesito tener herramientas que se conviertan en mis aliados. Estas herramientas es tener una lista ordenada de mis empresas objetivo, una lista de mis contactos, cruzar mis contactos con mi lista de empresas objetivo para poder llegar a ellos, tener mis guiones, mis guiones para conseguir una reunión y mis guiones también para que cada una de las reuniones no sea una reunión improvisada y que cada una de las reuniones logre el objetivo que me he propuesto. Porque puede ser que una reunión de contactos sea para recibir información sobre un determinado sector, otra reunión pueda ser para recibir información sobre una determinada empresa, otra reunión para que alguien me cuente sobre una persona con la cual me voy a entrevistar, entonces necesito tener guiones. Guiones también para la llamada de teléfono, hay algunos contactos que los voy a poder contactar, valga la redundancia, por teléfono, otros serán por correo, otros por WhatsApp, otros a través de las redes sociales y necesito una agenda para organizar estas reuniones y que no se me crucen. No sería nada bueno que haga una cita sobre un horario que ya lo tengo bloqueado, ¿no? Entonces, o separado. La agenda nos va a ayudar a que estas reuniones no se crucen. ¿Y qué es lo más difícil en esta red de contactos? Lo más difícil es conseguir la reunión, sacar la cita, una reunión que puede ser en este momento virtual, pero lo más difícil es sacar la cita y para eso necesitamos tener un objetivo, un objetivo genuino, nunca pedir trabajo y nunca que pueda traslucirse que estamos pidiendo un empleo. Por ejemplo, si a mí me llaman a pedirme trabajo o que yo intuya que me están pidiendo trabajo, las personas nos gusta agradar y cuando no lo podemos hacer nos sentimos mal. Entonces, cuando te piden trabajo y no lo tienes, te sientes mal. entonces, lo más probable es que una siguiente llamada ya no quieras responderla. Pero si a mí me llaman y me dicen Mónica, estoy segura que tú revisas currículums todo el tiempo, ¿podrías revisarme mi currículum? Lo voy a hacer de mil amores porque es algo que puedo hacer. Entonces, siempre pensemos cuál es el objetivo para cada una de las personas a las cuales quiero contactar. En algunos casos, como les acabo de mencionar hace un ratito, será porque alguien es un experto en un sector, porque alguien tiene una trayectoria que para mí me parece interesante, que me la pueda compartir, me va a servir su experiencia. Entonces, ese objetivo es bien importante para poder abrir la puerta a esa reunión de contacto. y para esto necesito tener un guión, un guión del contenido, un guión para solicitar la reunión y un guión que también que me organice es que pueda sacar el mejor provecho de los 20 minutos o media hora máximo que voy a tener en una reunión de contacto. Necesito prepararme, entrenarme para lograrlo y evitar transmitir ansiedad, evitar transmitir inseguridad, temor o falta de foco. Por eso es que no podemos improvisar, para eso es que tenemos que tener un guión. Y un guión, por ejemplo, es el que les voy a compartir solo a manera de ejemplo, porque cada reunión es única y cada guión debe ser único. La recomendación es que cada quien prepare sus guiones para cada una de las reuniones. Algo así como Buenas tardes, Miguel, soy Abel Arias, te llamo de par de Pedro Gómez. Él es muy amigo mío. Nos conocemos desde que estudiamos juntos en la universidad en la que ustedes hayan estudiado. Me comentó que trabajaron juntos en el Banco del Sur. Entiendo que te mencionó que te llamaría y lo hago porque te considero un experto en el sector banca. Soy contador público y durante los últimos años trabajé en Insan Global Closing y de ahí poder decirles nos podemos reunir, solo te voy a rogar o solo vamos a demorarnos 20 minutos, solo voy a tomar 20 minutos de tu tiempo, te parece la próxima semana entre tal día y tal día y entonces así podemos lograr la reunión. Y hay reuniones en dos caminos, las podemos organizar, las reuniones con la red en general para tener esos ojos y oídos en el mercado para tener estos voceros en el mercado y hay el otro camino que es para llegar a los responsables de contratación, a los decisores. Y fíjense, lo importante es transmitir el mensaje, darnos a conocer, obtener información de toda la información que nosotros nos pueda ser útil en este camino hacia lograr una nueva posición. Y en cada una de estas reuniones necesitamos dejar un halo de éxito. Acuérdense, vamos a tener voceros y vamos a tener ojos y oídos en el mercado. Si dejamos este halo de éxito van a poder referirnos a las posiciones que se están enterando que existen en el mercado. Y el otro camino son las reuniones con nuestras empresas objetivos, con los responsables de contratación de estas empresas objetivos, con los decisores. Y ahí lo que necesitamos hacer es tener en cuenta que esta es la parte más importante. ¿Por qué es importante? Porque nos permite aumentar las posibilidades de recolocación, reduce tu tiempo de búsqueda, posiciona tu oferta de valor y puede medir tu éxito. Entonces, es bien importante, es la parte más importante de la red de contactos porque ahí llegamos directamente a las posiciones que existen en el mercado. Y hay que prepararnos muy bien para esas reuniones y ya, Tati, cuando, en su turno, cuando comente los consejos prácticos, les va a hacer mención de eso. entonces, tenemos estos dos caminos, el camino de la lista de contactos en general y la que son nuestros ojos y nuestros oídos en el mercado y para llegar a nuestras empresas objetivos, nuestras empresas dianas, tenemos la estrategia para los decisores. Y lo más importante y con esto cierro es que necesitamos estar preparados para poder tener una red de contactos exitosa, que nuestra campaña, que este proceso sea un proceso exitoso. Y para poder tener este éxito necesitamos prepararnos y necesitamos tener una buena actitud. Y no podemos mostrar una buena actitud si es que no estamos preparados. Entonces, acuérdense de esto, tu éxito va a depender de tu preparación y de tu actitud. Ahora toca prepararse y para eso, para los consejos prácticos, los dejo con Tatiana para hoy. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, Mónica. Voy a tratar de hacer, voy a tratar de aterrizar algunas ideas para que estos consejos sean realmente de utilidad de cada uno, considerando que cada persona tiene una característica totalmente diferente y tiene algo diferente que proponer. Y en base a eso es que tenemos que prepararnos. ¿Sí? Entonces, de lo que dijo Moni, tenemos, yo quisiera recoger cuatro ideas importantes. Primero, lo que significa tejer una red de contactos para que se convierta en una red de confianza, es un proceso que va a establecer y mantener relaciones de forma intencional. acuérdense que cuando decimos intencional es porque queremos hacerlo, ponemos la voluntad, tenemos una finalidad clara en lograr esas buenas relaciones con estos contactos y por eso no solo nos quedamos solo en que son redes de contactos, sino lo ideal es que podamos compartir con ellos y convertirlos en personas que sean con las que podamos entablar relaciones de confianza. Y esto se hace por el medio que ustedes decidan, puede ser una llamada telefónica, puede ser un WhatsApp con video o sin video, puede ser un Zoom, puede ser un Skype, lo que ustedes quieran, pero la base es que se va a concretar a través de una conversación y estas conversaciones tienen que estar siempre enfocadas en conocer sobre sectores, sobre empresas o cualquier aspecto particular del mercado laboral porque es en eso en lo que está ahora enfrascados en tratar de encontrar un espacio laboral para nosotros. Entonces, volviendo a lo que nos dijo Moni, la intención es informarnos y conseguir apoyo de estas personas considerando que todos los seres humanos son valiosos pero que cada uno tiene algo diferente que transmitir. Tiene un conocimiento diferente, tiene una idea, tiene una sabiduría que nos va a servir en esta búsqueda. Y además consideremos también que así como nosotros vamos a querer conocer a otro ser humano, esta persona también nos va a conocer a nosotros que también tendremos en su momento algo interesante que aportar. Entonces, estas conversaciones con contactos son de dos tipos, ya lo mencionó Mónica, las reuniones con redes de contactos en general o las conversaciones en general y las que nos permiten llegar a los decisores de contratación. En cuanto a la primera, conversar con contactos en general, el principal propósito es dar a conocer nuestra oferta de valor y obtener toda la información posible sobre el mercado, sectores y empresas objetivos. Tenemos que quitarnos un prejuicio que lo he oído varias veces, que las redes de contactos solo son personas que nos pueden ayudar a dar el paso para hablar o para conversar con un responsable de contratación y no es así. No hay contacto chico, hay personas que tienen un conocimiento del mercado increíble, hay personas que por su misma profesión están muy actualizados en términos de números o de información valiosa para nosotros también y que no necesariamente están trabajando en una compañía. Pueden estar en mi experiencia, pueden estar incluso en su casa atendiendo otro tipo de actividades. En mi experiencia que me tocó trabajar desde la Asociación de Padres de Familia de uno de los colegios de mis hijos, conocí muchísima gente y no era porque estuviera trabajando en una empresa, era porque este acercamiento con estos padres de todas las carreras, de todas las profesiones, de todas las edades, me permitía tener una red de contactos interesante y también poder referir a conocidos míos cuando necesitaban un conocimiento o algo con lo que yo no los podía ayudar. Entonces, hay un antes siempre para poder generar estas conversaciones. En el caso de las conversaciones con contactos en general, ese antes significa saber con quién vamos a hablar, qué experiencia, qué especialización o qué contactos tienen las personas con las que vamos a conversar y también tener alguna referencia de la empresa en la que trabaja, en caso que esté trabajando, ¿no? O si no, no, simplemente conversar con ella en base a sus competencias o a lo que nos pueda transmitir. Pero lo que más tenemos que tener en claro es que no sabemos en qué va a decantar esta conversación. A mí me encanta porque hay que ir con entusiasmo porque cada conversación en general es una aventura, no sabemos qué novedades van a aparecer o qué nos van a sugerir que jamás nos hubiéramos imaginado. Entonces vamos con entusiasmo, vamos con fuerza a tener estas reuniones en general. ¿Cómo abordar estas conversaciones? Ya hablamos del antes, miren que vamos preparados con quién es la persona y qué tipo de empresa o qué tipo de actividad realiza. ¿Cómo las abordamos? Depende del interlocutor, no a todos los vamos a abordar de la misma manera. Lo que nos dijo Moni es cierto, cada persona tiene algo diferente que dar. Entonces, en base a eso vamos a armar una estructura, una estructura de conversación en la que la primera parte tiene que ver con todo lo que es darme a conocer. Obviamente llegamos, vemos a esta persona y con toda la cortesía y la amabilidad del mundo la saludamos y le agradecemos este espacio que nos está regalando y luego le hablamos de nosotros, ¿no? Un poco sobre nuestra formación, las experiencias que hemos tenido, algún logro que sabemos que nos puede apalancar en esto que estamos queriendo que él nos cuente y siempre de cara a nuestro objetivo laboral sobre estos temas y hemos conversado en webinars anteriores. Algunos contactos pueden hablarme sobre un mercado en específico, otros sobre un rubro o una especialidad en específico, otros sobre sectores, otros sobre alguna empresa que es de mi interés, ¿no? Y otros simplemente podrían darnos algún tip para apoyar nuestra campaña, ¿no? Esta campaña que acompaña a nuestra marca personal. Podemos hacerle la pregunta directamente y de hecho en la conversación telefónica para generar esta conversación ya le hemos dicho cuál es el motivo principal o cuál es nuestra intención de conversar con él. Entonces, cuando ya tenemos esta respuesta, aprovechamos el momento para decirle cuéntame, tú qué opciones adicionales a las que yo te estoy comentando ves en mí. ¿Qué cosas más podría yo considerar en términos de oportunidades, en términos de exploración o de investigación? Esa es la siguiente parte. Y luego, seguir ahondando sobre temas que de repente estamos reconociendo ajenos, pero que son probables para que también hagamos seguimiento con ellos. Y empiezan a salir nombres y empiezan a salir empresas y nosotros vamos tomando nota de esos nombres y después de un rato les decimos, estas personas a las que me han mencionado, ¿hay alguna forma de poder comunicarme con ellos? Me encantaría que ahonden dándome información sobre esto que me estás contando. Y lo más probable es que ellos acepten y vean la forma en poder darte esa información. Algo adicional que podemos preguntar en estas reuniones o conversaciones en general es compartir nombres de empresas objetivos. Mira, he estado analizando, he estado explorando y creo que hago link, creo que encajo con la cultura, con la estructura, con los objetivos estratégicos o con la misión, la visión de esta empresa. Quisiera saber si tú conoces a alguien que trabaje aquí para que me lo puedas referir y puedas coordinar conmigo de qué manera puedes hacer ese enlace con esta persona. Y así, levantar la mayor cantidad de referidos posible, coordinar con esta persona cómo hacer ese enlace y luego de tener toda esta información, por supuesto, despedirnos empatizando, agradecer profundamente todo ese tiempo y toda esa entrega que ha tenido con nosotros y luego compartir alguna información de interés, ofrecerle, mira, en esta conversación tú me has comentado esto que con tanta pasión que me imagino que te interesa muchísimo, ¿qué te parece si comparto la información que yo tengo porque resulta que a mí también me interesa, me gusta, es uno de mis hobbies o es lo que yo prefiero hacer? Este cierre con esta persona va a permitir que en el futuro cercano tengamos más posibilidades de vincular, de seguir relacionándonos con él, no es un terminó la reunión, chao, no te vi nunca más, sino terminó la reunión pero hay algo que nos conecta y sería súper bueno que podamos seguir desarrollando esa conexión y obviamente llegando a la casa o después de terminar el día, escribir un mail agradeciéndole nuevamente a esta persona por escrito, hablándole un poquito de las apreciaciones que tenemos del valor que ha significado la conversación y nos comunicamos en una semana cómo hemos quedado para ver qué datos me vas pasando en relación a los contactos a los referidos que tuviste la amabilidad de mencionar. Eso por el lado de los contactos en general. Hay una diferencia en conversar o tener reuniones con personas de nuestras empresas objetivo y quisiera que presten atención para que vean cuáles son esas diferencias. Antes de esta reunión de los decisores de contratación que como les ha dicho Moni son las reuniones más importantes porque son las que nos acercan a la posición que queremos encontrar antes tenemos que averiguar muy bien sobre la persona con la que vamos a conversar. Mirarla en el LinkedIn de todas maneras chequearla en el Facebook ver cuáles son sus actividades diarias cuáles son sus hobbies también averiguar un poquito sobre sus estilos de comunicación. Cuando alguien no la refiere tenemos que preguntarle ¿y cómo es? ¿Es una persona muy analítica? ¿Es una persona muy pragmática? ¿O es alguien muy afectivo? Porque si yo voy súper afectiva como soy a conversar con un analítico lógico a hablarle de cosas más relacionadas con las personas que realmente hablarle sobre datos cuantitativos que es lo que a él le jale el oído de repente pierdo de entrada ¿no? No le interesa de repente siente que soy dispersa y la verdad es que no es así son prejuicios también que tenemos entonces parte de nuestra responsabilidad es ir donde esta persona y hablarle en su idioma ¿no? Le puedo contar mi historia le puedo hablar de mi posicionamiento o de mi objetivo y en el momento que le comento algo de mi experiencia decirle cuáles fueron esos logros en tanto por ciento en tal volumen cosas que puedan acercarnos y que pueda ayudarnos a sintonizar con esta persona también intereses porque al final vamos a tener que empatizar empatizar o compartir temas en común sus estilos de liderazgo todo lo que podamos enterarnos sobre él y también averiguar sobre la empresa en la que trabaja porque si es mi empresa objetivo obviamente para haber decidido convertirla en una empresa objetivo es porque ya he tenido una investigación previa si no como sé si encajo o no pero vamos a tener que profundizar mucho más sobre cuáles son las necesidades y los retos de esta empresa por qué motivo podrían ellos necesitar a alguien de mi perfil para poder solucionar determinados problemas también es importante que nos informemos sobre el origen la historia de los resultados pero lo ideal y lo básico lo que tenemos que sí saber de todas maneras o por lo menos tener una aproximación es la necesidad de esta compañía y preparar preguntas de cara a ello entonces yo me presento donde esta persona para posicionar mi oferta de valor y cómo abordo la conversación ya que había en esta otra estructura primero lo de siempre cortesía y amabilidad ante todo para marcar una de nuestras características acuérdense también de las habilidades blandas de nuestro don de gente de qué es lo que dejamos en términos de energía con estas personas de cómo nosotros nos comportamos en conversaciones y en reuniones que podrían incluso ponerse en una situación de trabajo en equipo miren que todo lo que nosotros hagamos estas personas pueden estarlo observando y eso sumar o restar en lo que nosotros podemos proponer entonces saludo y agradezco hablo sobre mi posicionamiento le cuento un poco de mí y converso también sobre el objetivo de lo que estoy explorando hoy obviamente dando prioridad al hecho de estar averiguando y de estar explorando e investigando sobre esta empresa porque hay un vínculo que yo tengo con ella he aprendido de esta empresa siempre admirado la misión de esta empresa he estado investigando y me he enterado que hay estas necesidades que hay estos problemas que todavía no han terminado de afrontar y empiezo a hacer preguntas yo tengo que ir previamente con estas preguntas preparadas por lo menos tres porque acuérdense que estas conversaciones que tenemos no son guiones exactos es un diálogo entonces la primera parte yo la puedo dirigir pero de ahí cuando y hago mi primera pregunta y vienen las respuestas yo lo que tengo que hacer es estar lo suficientemente alerta y atenta para poder jalar ese hilo de información y poder seguir preguntando siempre sobre la empresa las preguntas todas tienen que permitirme confirmar la necesidad de la empresa confirmarlas porque yo ya voy con una información a priori y lo que hago es dime yo me he enterado de esto ¿es este el problema que tienen? ¿cuál es ese alcance? ¿cuál es esa dimensión? cuéntame es un tema propio del área es algo que va cruzando funciones se trata de proyectos se trata de personas y miren que cuando él o ella nos va respondiendo inmediatamente empezamos a pensar en toda esta preparación previa que hemos tenido al hacer más en nuestras competencias y nuestros logros se acuerdan que en el conversatorio anterior hablamos de nuestros logros las acciones y los resultados entonces inmediatamente hago ese ejercicio interno de ir ligándolo y lo que viene los 10 minutos posteriores es mira interesantísimo lo que me has dicho yo te quiero contar que en mis experiencias laborales yo he hecho esto esto me ha servido para hacer algo parecido a lo que tú estás demandando o le comento algo del benchmarking de una investigación que estoy haciendo o genero por ahí una propuesta novedosa que también he podido estar pensando o en ese momento se me ocurre como un comentario adicional o puedo este no sé proponer nuevos métodos nuevas estrategias lo interesante ahí es que cualquier cosa que yo pueda decirle suene importante para él que recuerde no solamente lo que yo le digo como idea sino que además se encuentra en mí ese entusiasmo de querer apoyar de estar dispuesta y disponible a poder lograr lo que ellos están en una búsqueda lo que están buscando ya hace un tiempo obvio en ningún momento le voy a decir contrátame pero sí le voy a empezar a dar esos tips y esas ideas y esa persona de todas maneras me va a considerar entre sus posibilidades en el momento o que se abra una posición o de repente inclusive como a veces pasa crean la posición porque yo lo estoy porque yo estoy dándole esta idea y ayudo a que se le prenda el poquito qué tengo que hacer aquí asegurar una siguiente conversación con otra persona de un nivel de repente superior o dentro de la misma empresa la persona del área encargada del área no necesariamente a veces me toca hablar con la persona específica del área que está buscando el perfil sino con otra tener esa conversación con la persona que busca específicamente el perfil o cubrir la posición entonces ese es mi objetivo en ese momento asegurar una siguiente conversación y también empatizar con esta persona y compartir intereses comunes y no romper el vínculo como hemos hecho para el fin de las reuniones las conversaciones en general pero muy importante ser muy cumplidos con todo lo que nosotros ofrezcamos a esta persona hay diferencias y quisiera resaltarlas y que queden súper súper claras cuando tenemos una reunión de contacto en general yo voy a abrir un abanico de posibilidades en base a lo que yo hable de mi posicionamiento y mi objetivo vamos a incorporar recomendaciones pero vamos a solicitar siempre referidos tenemos que salir de esas reuniones con nombres de más personas que nos ayuden a incrementar nuestra red de contactos en las reuniones con decisores de contratación yo solo me enfoco en esa empresa no abro ningún abanico de ninguna posibilidad que no sea enlazar mis competencias con las necesidades particulares de la compañía y persuadir a esta persona sobre lo valioso del aporte que yo les puedo dar y nunca nunca pedir referidos simplemente quedarme en ese foco ustedes se preguntarán ¿y qué pasa si no me resulta? si esta persona no me da las respuestas que espero si no muestra el interés podemos cambiar podemos ir de un tipo de conversación a otro tipo de conversación si estamos en una reunión en general y vemos que la persona que está conversando con nosotros nos habla de su empresa de sus brechas no cubiertas de los objetivos de planeamiento no cubiertos y que maravilla un perfil como el tuyo inmediatamente me enfoco y convierto esa reunión en una reunión de decisores de contratación al revés si estoy en una conversación con un decisor de contratación y veo que no tiene pero ni la más mínima intención de darme un espacio aprovecho esa ocasión para también preguntarle qué le parece a quienes conoce y poder aprovechar ese tiempo para tener una información adicional o nuevas oportunidades o nuevos abanicos de oportunidad para seguir en mi búsqueda o el incremento de las redes de contacto ¿qué recomendaciones les puedo dar? la apertura ser muy abiertos con todo lo que vayamos a escuchar escuchar con atención y tener mucha flexibilidad a la hora de pensar en que podemos en ese momento generar nuevas ideas empezar a conectar estar muy atentos para conectar pero tener esta apertura importante para escuchar mantener el entusiasmo siempre siempre que las acuérdense que las personas recuerdan más qué sienten cuando están con nosotros como energía y entusiasmo que realmente lo que nosotros específicamente le decimos podemos decir lo mismo si lo decimos con entusiasmo va a quedar grabado muchísimo más que si lo decimos en un tono que no es que no es enérgico que no muestra realmente cuáles son nuestras habilidades de gente perseverancia porque vamos a tener que perseverar vamos a tener que persistir insistir y pero con mucho tino no hay que invadir a la otra persona nunca ir midiendo pero también tener paciencia porque a veces nos dicen la próxima semana dentro de cuatro días y eso no tiene que sacarnos de nuestro foco la resiliencia creo yo es estabilidad que más tenemos que poner en práctica es más podemos ir en una persecución implacable con una persona que estamos necesitando conversar con ella y en un momento esta persona decir no sabes qué no no voy a poder o no en este momento cerramos y seguimos continuamos en nuestra búsqueda con la misma energía y con el mismo entusiasmo entonces quiero cerrar esta pequeña exposición con lo que nos dijo Mónica cuando ella cerró creo que es importante que lo recordemos siempre el éxito en nuestras reuniones en nuestras conversaciones va a depender muchísimo de la preparación y de la actitud que tengamos con cada uno de nuestros contactos espero que les haya sido útil esto que he compartido con ustedes los dejo con Jimena Díaz muchísimas gracias muchas gracias Tati buenas tardes y gracias por estar ahí definitivamente Mónica y Tatiana nos han dicho de manera brillante que transmitir nuestro mensaje hablando con la gente sigue siendo el método para encontrar empleo más eficaz pero también hay que considerar otros métodos para descubrir potenciales vacantes por eso ahora vamos a conversar sobre otros canales de recolocación en esta parte abrimos para ti un menú de canales que puede contribuir en tu búsqueda y que también puede ayudar a tu comprensión global del mercado de trabajo y a identificar posibles empleadores nuestra recomendación de arranque es que los incluyas en tu plan de acción para probar qué funciona y qué no funciona para ti si funciona se abrirán opciones si no sigue trabajando intensamente a través de tu red de contactos pero ojo no desestimes estos canales tampoco concentres en ellos una cantidad desproporcionada de energía antes de abrir el menú en sí conviene recordar esto que está ahora a la vista unos principios que continuamente venimos mencionando y que son fundamentales para tener una búsqueda coherente principios de búsqueda a la vista entonces recuerda que buscar trabajo requiere de tu gestión proactiva no sólo para tu propósito inmediato que es encontrar un puesto laboral sino también porque estas decisiones son peldaños en tu carrera profesional y constituyen pasos en tu línea de crecimiento para el futuro no estamos atientas y a ciegas hay una visión una proyección un objetivo que seguir en esa misma línea en cada comunicación a través de cualquier canal aunque no haya una interacción directa con un interlocutor porque sólo estás colgando tu CV y completando campos con tus datos estás revelando e imprimiendo tu identidad y si bien la postulación puede ser impersonal la contratación no lo es el proceso irá filtrando y descubriendo la correspondencia entre tu persona y la versión que has dado de ti nuestra identidad debe reflejar siempre nuestra huella ética en segundo lugar pues hablaremos de las herramientas de búsqueda que debemos tener a la mano fíjense de todo esto ya se han hablado en los anteriores webinars y también Mónica y Tatiana lo han comentado qué importante saber que cuando salimos a buscar empleo cuando salimos a encontrarlo no solamente tenemos que estar parados en sólidos principios también tenemos que tener herramientas fundamentales ¿cuáles son estas? nuestra comunicación e identidad ya vimos en el webinar anterior que una buena estrategia de comunicación asegura la visibilidad de tus puntos fuertes el documento clave para esto es un CV dinámico enfocado en resultados y también tu identidad en las redes sociales nos comentaba Mariela en la semana anterior los textos las imágenes los videos cualquier información que publicas o compartes deja tu identidad tu preferencia al descubierto no sólo durante tu proceso de búsqueda de nuevo empleo siempre debes tener cuidado con la imagen que proyectas de ti a eso nos referimos cuando hablamos de ética y también de estética al momento de encontrar un trabajo una vida activa buena y bonita en internet buena y bonita online aporta mucho a nuestra vida offline además nos recordaba Tati hace un rato el análisis del mercado también hemos visto que tener claridad en nuestro objetivo laboral le da un tono comunicacional a nuestro CV y claro está orienta nuestra búsqueda porque para llevar a cabo una búsqueda de empleo efectiva debemos saber a dónde queremos llegar establece criterios claros acerca del grupo de organizaciones que piensas perseguir enlístalas y recopila información del sector nos han dicho nuestras consultoras una cosa importante cuando hablamos de otros medios de recolocación es tener habilidades informáticas presta atención especialmente a aquellas que te ayudan a vertebrar tu comunicación formal especialmente el correo electrónico genera una cuenta de correo para utilizar medios de colocación digitales normalmente será la cuenta que pongas en tu CV pero muchas veces estás colocando esa cuenta siendo esta tu cuenta principal a la que le van a llegar muchos mensajes y podrías perder de vista respuestas o alertas de empleo entonces debes generar rutinas de atención a esto y así administrar tu bandeja de entrada de manera organizada rápida y efectiva inclusive desde tu teléfono existen aplicaciones para esto explóralas y ordénate actitud optimista actitud positiva ¿es una herramienta acaso? sí en este caso sí es una herramienta cuando estás en búsqueda de empleo también debes gestionar tu actitud todo suma en este proceso qué tono personal le estás imprimiendo que este no te reste que tu visión siempre se lea optimista vamos con fe si somos la mejor barra del mundo ¿por qué no ser el mejor barrista de tus propios esfuerzos? de hecho les cuento que en nuestra graduación del 25 de junio en los testimonios de los profesionales recolocados en un nuevo empleo durante época de cuarentena se escucharon cosas muy motivadoras y recomendaciones a otras personas que están en búsqueda de un nuevo empleo se escucharon cosas como atrévanse dale valor a tu marca personal siempre mostré mi lado ganador con actitud ganadora y alguien dijo el secreto estuvo en creer en mí muy bien veamos ahora métodos de recolocación otros métodos que no son las redes de contacto que pueden ser igualmente efectivos y como hemos dicho hay que incluirlos en nuestro plan de trabajo ¿qué son? ¿cómo trabajan? ¿y qué debemos hacer? las empresas de selección y headhunters los headhunters y las empresas de selección trabajan para empresas clientes que les encargan la búsqueda de una persona que ocupe un determinado perfil funcional en líneas generales los headhunters están especializados en puestos directivos y las empresas de selección en determinados puestos de nivel medio aunque en nuestro mercado esta línea entre headhunters y empresas de selección no está claramente limitada cuando estas empresas reciben una solicitud elaboran una lista de personas que pueden sugerir posibles candidatos al puesto y para esto recurren a diversas fuentes como ejecutivos empresas consultores editores de publicaciones especialistas en un sector facultades de universidades también y por supuesto su propia base de datos pide a tus contactos que propongan tu nombre si les preguntan y preséntate a un headhunter o empresa de selección que hayas identificado utilizando tu objetivo profesional describiendo los tipos de empresas o sectores que te interesan los puntos clave de tu oferta de valor y tus logros destacados el canal es a través de un correo electrónico que lo obtienes de tus datos de los datos de estas empresas en páginas web o en las referencias que te puedan alcanzar punto importante que hacemos notar aquí es LinkedIn y redes sociales sin duda LinkedIn es la página por excelencia para crear un perfil profesional con más de 500 millones de miembros en todo el mundo permite crear tu propia hoja de vida virtual su principal característica y función es conectarte con otros profesionales afines a tu carrera hoy por hoy LinkedIn es una parada obligatoria para los responsables de recursos humanos y reclutadores de las empresas por eso conviene tener tu perfil de LinkedIn siempre actualizado aunque estés trabajando actualmente no lo descuides no dejes de mantener tu perfil al día con una buena foto con contenidos apropiados a lo que significa estar en una red profesional mostrando tus intereses consiguiendo recomendaciones validando tus actitudes y sobre todo gestionando tus contactos LinkedIn nos sirve para conectar amigos para conectar compañeros de estudio ex compañeros de trabajo todos estos grupos que nos han mencionado Mónica y Tatiana pueden formar parte de nuestra red de confianza pero también para hacer nuevos contactos para buscar empleo para presentar tu oferta de valor profesional posicionarte como un experto además de hacer marketing y reputación online y por supuesto participar y hacer investigación de mercado entonces LinkedIn es un universo que hay que explorar es un punto al que hay que colocar en nuestras agendas entrar permanentemente compartir comentar recomendar etcétera pero antes que nada un perfil muy bien puesto en las redes pero además de LinkedIn también están existiendo opciones en las redes sociales les comento que páginas como Facebook han extendido sus opciones con redes de reclutamiento en el caso de este se llama NetZoon aunque ahorita está en mantenimiento pero promete ser una buena opción las webs de empleo son plataformas con miles de ofertas de trabajo y con miles de empresas publicando en ellas en el Perú existen muchas al crear un perfil básico puedes acceder a la lista de empleos publicados y a postulaciones a diferentes puestos también puedes crear un perfil profesional y acceder a servicios tipo Premier o un perfil destacado para obtener una visualización preferencial frente a los demás postulantes puedes filtrar tu búsqueda por campo de acción por salario por ubicación por modalidad de contrato y otras condiciones según la página que estés explorando también al subir tu CV puedes recibir información al correo electrónico que hayas referido algunas webs destacan la posibilidad que dan para filtrar búsqueda por ubicaciones destacadas te presentan los puestos más buscados las áreas específicas las empresas más populares etcétera también las hay con un sistema de contraoferta para pretender un salario bruto al momento de enviar el CV y así como las redes sociales están extendiendo sus servicios al reclutamiento algunos mercados virtuales como OLX también ofrecen la opción de buscar y de conseguir empleo recomendamos investigar estas páginas y determinar cuáles son las adecuadas y las importantes para ti para tu profesión o para tu sector pregunta a otras personas qué páginas están usando y qué utilidad les han encontrado existe una amplitud y variedad en este canal de opciones que nos puede hacer parecer que hay más oportunidades pero cuidado también hay más competencia y el índice de respuesta puede ser bajo no se jaren el intento pero tampoco tener altas expectativas otro punto interesante como método de recolocación son las bolsas de trabajo de las universidades estos son un servicio creado para que sus alumnos y egresados puedan aplicar a una oferta laboral por su parte las empresas de diferentes sectores abren opciones describiendo con detalles puestos solicitados este servicio se ha ido ampliando francamente hasta convertirse en centros de empleabilidad según sea la universidad que además de brindar oportunidades laborales brindan consejería de carrera modelos de CV orientación sobre normativa para prácticas pre-profesionales aplican test de competencias organizan charlas ferias entre otras cosas los diarios muchas organizaciones ponen anuncios en los principales periódicos hoy casi todos en formato virtual debes dedicar tiempo a revisar las secciones de anuncios calificados clasificados y de negocios o bien ediciones especiales sobre algún rubro en particular y escribir o responder cuando haya un anuncio que llame tu atención ahora bien considera que estos anuncios pueden servirte como fuente de información para conocer qué empresas y sectores están contratando qué nombres de puestos están utilizando qué palabras se usan para describir habilidades competencias además de requisitos descripciones típicas y a veces información salarial todas estas estos métodos de recolocación son también fuentes de información la bolsa de empleo del ministerio de trabajo tengamos en cuenta que actualmente en la plataforma digital empleos perú del ministerio de trabajo se publican vacantes laborales vacantes de empleo para personas con discapacidad vacantes de prácticas pre-profesionales y diferentes asesorías para encontrar trabajo además de información sobre certijoven que es el certificado único laboral para jóvenes entre 18 y 29 años con información documentaria necesaria para acceder a un empleo e información sobre registro y difusión de ofertas laborales del sector público a través de servir y como hemos escuchado también tendrán las ofertas laborales del sector privado la candidatura espontánea es un método de búsqueda que precisa mucha proactividad de tu parte se trata de identificar una problemática o necesidad de tu empresa objetivo y colocar por escrito cómo tu experiencia habilidades y conocimientos pueden ser una respuesta muy válida y valorada para la empresa en cuestión sin duda es una estrategia audaz pero no imposible y les puedo decir por experiencia propia que en algún momento he conseguido un puesto de trabajo habiendo estudiado exactamente qué necesitaba una empresa en la que yo quería trabajar y presentándome de esa manera franca y abierta a decir yo puedo ayudarte yo sé cómo colaborar en solucionar estos problemas y aportarte con esta oferta de valor o sea que sí funciona y no hay por qué desdeñarla puedes conseguir la información de estas empresas que son de tu interés mediante tu red de contactos nuevamente la red de contactos es clave para nuestro proceso de colocación y además tienes que hacer investigación de mercado saber así si alguien ha dejado esta organización si la compañía ha lanzado un nuevo producto si está en expansión se trata de que te presentes como parte de la solución muy bien a continuación sin duda todo esto como nos han dicho nuestras consultoras hay que ponerlo en un plan de trabajo que no es otra cosa que una agenda para la acción revisa tu objetivo laboral es el norte siempre tienes que apuntar hacia ahí te dan las te dan las pautas hacia dónde caminar identifica tus conceptos clave y oferta de valor los tienes que tener en la punta de la lengua estés donde estés conversando con quien converses colocando los campos de los diferentes métodos de colocación que hemos conversado en las diferentes páginas en fin redacta un orden de acciones a seguir ponles fecha de inicio tal día empiezo tal cosa tales domingos voy a conseguir los diarios tales otros voy a entrar a las páginas web hay que poner fechas si no lo programas no lo haces marca pautas de seguimiento nos ha dicho Inés varias veces en sus presentaciones buscar trabajo es un trabajo no pienses que las cosas van a llegar por generación espontánea ponte a trabajar en buscar y en encontrar un trabajo que ese es el tono ten listo tu CV para cargarlos en las páginas web organiza tu máquina que tengas rápidamente el archivo en PDF o como lo quieras presentar pero que esté allí al alcance de tu mano prepara textos de correo para presentarte a Headhunters para hacer además una candidatura espontánea tienes que tener como nos dijo Tatiana guiones listos guiones preparados y a partir de ellos poder conseguir mejores oportunidades de comunicación y por supuesto y subrayado si quieren preparen su perfil de LinkedIn hoy por hoy si no estás allí quizás no estés finalmente creo que es importante mencionar algunos errores a evitar en primer lugar mantenerte esperando a que alguien te llame toma las riendas nadie lo va a hacer mejor que tú no esperes que nadie haga este trabajo por ti es tuyo evitar noticias o tendencias de pronto la gente piensa que mejor me dedico solo a buscar trabajo y no me encargo de nada más no trabajar en recolocarte no es encapsularte todo lo contrario tienes que estar muy al día sobre las novedades de los sectores de tu interés olvidar que tienes una agenda para la acción tener una agenda es tener un plan diario entonces trabájalo y mide tu productividad en función al tiempo que le dedicas a esto desaparecer de las redes sociales cuidado es cierto pueden ser grandes distractores si las usamos como mala inversión del tiempo pero en ellas puedes encontrar ofertas e información valiosa para tu búsqueda desestimar referencias o datos de posibles puestos es importante que estés seguro de lo que son de los que son relevantes para aprovecharlos a tu favor no hay oferta chica hoy en día hay que revisar bien hay que leer dos veces quizás pueda interesarte no desestimes y finalmente conversar o responder sin una idea ordenada los elementos de comunicación el análisis de mercado y todas las estrategias vistas nos ayudarán a tener y mantener nuestras ideas ordenadas para el siguiente paso en el proceso de recolocación y me despido con otra frase memorable de nuestra última graduación en la voz de uno de los 96 profesionales que cumplió su objetivo laboral en tiempos de cuarentena él dijo trabaja duro en tu valor diferenciador y no te distraigas con lo que no es importante gracias muchas gracias Jimena muchas gracias Mónica muchas gracias Tatiana la verdad que es súper interesante todos los días se aprende con ustedes uno que cree que conoce algunos temas las escucha y dice wow qué enfoque interesante qué nueva perspectiva realmente espectacular Jimena muchas gracias efectivamente Jimena Tatiana y Mónica no me queda más que agradecerles por tremendas presentaciones creo que son consejos que aún teniéndolos presentes y viéndolos todos días siempre aprendemos algo como siempre les comento a toda la audiencia muchas gracias por estar aquí y esto se quedará grabado para que ustedes lo puedan repasar para cualquier otra persona que sientan que lo puedan necesitar los inviten para que estén aquí en la página de gestión o en nuestras redes de LHH de BM Perú y los invitamos al siguiente módulo el último módulo de esta serie de estrategias claves para encontrar trabajo donde Patricia Merino Edgar Espinosa y Ana María Pajuelo nos van a acompañar con un contenido súper interesante cierro la presentación para nuevamente ver a nuestras súper consultoras y agradecerles nuevamente por el tiempo que nos han dedicado y a todos ustedes por supuesto por la atención y por estar siempre aquí con nosotros los viernes a las 3 de la tarde muchísimas gracias y no sé Inés si quieres cerrar con algunas palabras adicionales nada más llega todo su atención gracias por dedicarnos una hora de su tiempo hoy por hacerlo en los módulos de las semanas pasadas y nuevamente el viernes cerramos este programa de cuatro módulos orientados realmente para tratar de ayudar a aquellas personas que estén en proceso de encontrar un nuevo trabajo y especialmente aquellas que habían perdido la fe mucha gente que escucha a los que no deben que repiten no para qué busca si no hay trabajo no hay nada todo el mundo está desempleado la cosa no está fácil pero encuentran los que realmente se afanan se dedican a fondo y se preparan como siempre decimos en el LHH si la fila es larga por un solo trabajo sean ustedes los que están primeros en la fila y lo consigan esperamos que estas herramientas les sirvan para eso la mejor de las suertes y nos vemos en unos días gracias chao gracias chao